¿Qué tal amigos? Les saluda como siempre su amiga Leida Álvarez y están sintonizando Miami Magazine TV and Night con lo mejor de la vida cosmopolita de Miami de sus artistas locales e internacionales y hoy nuestro menú artístico es de primera nos acompaña una figura femenina de un calibre de una voz y un carisma espectacular ella es regla cumbá y nos va a deleitar con su música y además nuestro Reinaldo Durán en su segmento destapados nos trae a la bellísima actriz venezolana Anastasia Mazzoni quien ha realizado muchísimas novelas importantes en Latinoamérica y Venezuela además nuestro chismoso Alejandro Ramírez como siempre nos trae los chismes de la décima cuarta entrega de los premios Grammy y ahí vamos a ver qué fue lo que pasó los times y directes quién se vistió mal quién se vistió bien lo importante es que aquí señores tienen la noticia fresquecita del chisme y bueno vamos ya a continuar aquí en Miami Magazine TV and Night pero antes de irme quiero que sepan que vamos a tener aquí los consejos de Carla López con la Universidad Kaiser University así que no se pueden perder sus consejos y al final del programa los dejaremos con el talento con el exquisita voz de regla cumbá sin más preámbulos comenzamos ya Miami Magazine TV and Night bueno amigos ya estamos aquí preparados para entrevistar a nuestra primera invitada de esta noche ella es son tango pasión talento carisma ella es regla cumbá bienvenida a nuestro programa cómo estás muchas gracias muy bien corazón gracias por la invitación no para nosotros es un placer tenerte aquí regla cómo estás cómo cómo ha estado la carrera bien movida 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 si de allá para acá de aquí para allá de Venezuela para Argentina de Argentina para España España a México México Estados Unidos bueno qué piensas cuando te digo Guanabacoa qué sientes nostalgia nostalgia el pueblo tu pueblo el pueblo de tu padre el pueblo natal sí el pueblo donde nació mi madre mi padre donde nací yo donde nacieron mis hermanos donde tengo muchísimas raíces ahí y donde nace ese amor por la música por el cantar absolutamente si en mi casa los domingos por ejemplo que comíamos todos juntos mi papá que se nos adelantó el año pasado él tocaba la guitarra entonces él tocaba la guitarra nosotros tocábamos un poco de percusión en la mesa o con las claves maracas siempre habían instrumentos en casa entonces siempre la música siempre fue parte de nuestra vida de tu niñez de tu adolescencia y me imagino también ya tú ya de adulta no también tu papá era afinador de piano era afinador de piano y guitarrista y tocaba un poco de piano también y algo de bajo y tu madre mi madre cantaba de joven pero mira nunca se dedicó profesionalmente se dedicó al magisterio y a nosotros y en qué momento regla dice el escenario es para mí cuando cumplí 16 años de hecho mi hermano es el que me lleva a una audición en piromar en un lugar muy bonito que hay en la playa en playas del este y estaban buscando una bailarina entonces yo quería bailar y él me había preparado me había entrenado me había dado mis primeras clases me las dio él y me llevó y audicioné y quedé y ahí empecé mi madre tuvo que venir a firmar el contrato porque yo era menor de edad así que ahí fue donde empecé y gracias a a ellos pero aparte de cantante también eres bailarina o sea me preparaste también en esa área artística fue lo primero que hice el primer amor que tuve en el escenario fue el baile después ya empecé a cantar y empecé a cantar por accidente como fue eso me caí en el escenario en tu país en venezuela me caí en venezuela en el hotel tamana con un espectáculo que estábamos haciendo allí y me lastimé la espalda y no pude bailar durante un año y durante ese año empecé a prepararme psicológicamente para empezar a cantar y bueno tú sabes unos uno nunca sabe por dónde viene por dónde vienen las cosas pero así fue tango son y soul cómo mezclas eso cómo mezclas esas tres ramas de la canción bueno el sol al que tú te refieres es al feeling al feeling que nos referimos nosotros los cubanos no el tango porque viví muchos años en argentina y allí creo que fue donde lo mamé y el son porque es mi base musical no entonces lo mezclé un poco todo eso y lo mezclamos y salió una fusión interesante y una fusión interesante que se llama tango son que el nombre en sí sí es nuevo pero el género hay muchos cantantes cubanos que han grabado tango y hay muchos cantantes hay algunos cantantes argentinos que han hecho afro argentina música afro argentina que es una música un poco más tiene más que ver con la con la milonga del canchengue es un poco más afro ahora me gustaría que me interpretarás algo aquí a capela algo de esa producción tango son tengo son por ejemplo te traigo una milonguita una rumba y un danzón te traigo una milonguita una rumba y un danzón con esta canción te traigo leila todito en mi corazón y dice tango son tan gozón que chica de corazón wow miren señores mi piel está chinita como dicen porque de verdad que de verdad tienes una voz espectacular a nivel de registro en qué nivel estás contra alto contra alto cuáles han sido tus influencias durante tu carrera bueno la por supuesto la influencia de las cantantes cubanas de aquellas grandes divas como olga guillo celia cruz por supuesto del jazz en la filiera había una cantante cubana que casi no se escuchaba en cuba que la descubrí aquí pero si me identifico con ella se llamaba freddy era una señora muy gruesa y cantaba súper grave por supuesto celeste mendoza que todo el mundo dice que la imito trato de no imitarla pero sí tengo un amor por celeste era sí sí era una excelente cantante de boleros y de guaguancó y rumba era creo que ella y mercedes valdés merceditas valdés eran las únicas cubanas que cantaban el género de rumba y guaguancó recuerdas es el primer tema que tú interpretar como profesional y como profesional y una canción de pablo milanes de que cada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo en cambio que espiritual pero esta fue la primera canción que canté como profesional tiene algún tango que te hayas aprendido mientras tuviste allá en argentina un barrio a verdes vamos a cubrir ahora a arte marido usted se llama los maridos rara como encendida yo estaba viendo linda y fatal bebidas y en el favor del champán loca reías por no llorar pena me dio encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré esta noche amiga mía el alcohol nos ha embriagado que me importa que se rían y nos llamen los mareados cada cual tiene su pena y nosotros la tenemos esta noche bueno yo espero que yo sí te vuelva a ver y que tú y yo volvamos a hacer otra entrevista maravillosa como hoy te felicito de verdad que wow tienes un talento extraordinario y una agenda llena preparando conciertos preparando giras excelente argentina prontito a ver a mi chicas a mi hija y a mi madre así que estoy bueno regla espero verte de nuevo esta es tu casa mayor de madras sin tv así que pues proyectos nuevos ya tú sabes dónde vas a tocar la puerta que te la vamos a abrir es un gusto estar con ustedes yo me siento como en casa así que muchísimas gracias gracias a ti y bueno amigos al final del programa los vamos a dejar con un tema completo de nuestra invitada especial regla cumba así que vamos a pasar ahorita a un corte comercial pero no se muevan porque queda mucho más de miami magazine tv a night kaiser university es una buena opción para los latinos ofrece programas flexibles carreras cortas y en demanda laboral como asistente médico asistente de terapia ocupacional o técnico en radiología eres estudiante a tiempo completo con solo una asignatura a la vez al mes hay clases de día de noche y en internet si has ganado la beca bright futures kaiser te iguala la misma cantidad tenemos asistencia para colocación de empleo al graduarte y ayuda financiera si calificas avanza tu futuro hoy con kaiser university para ser la próxima chica venezuela y ganar más de 15 mil dólares en premios lady astrolox.com te invita a participar en el evento de belleza venezolano más importante de los estados unidos si eres venezolana soltera y tienes entre 16 y 25 años de edad tú pudieras ser la próxima soberana del chica venezuela y ese informe 786 306 25 39 bienvenidos a un nuevo mundo de clase elegancia y distinción con marcia rellina global events con 35 años de experiencia en el ámbito del show business presentando artistas de fama internacional así como eventos corporativos y gubernamentales banquetes cócteles recepciones opening y mucho más marcia rellina global events y ubicado en el corazón cultural y económico de cora que vos hola amigos televidentes les habla carla lópez y en esta noche tengo un mensaje muy importante venimos nosotros los latinos a estados unidos a progresar alcanzar el sueño americano pero al venir nos encontramos con el dilema que necesitamos hablar inglés y kaiser university ofrece programas desde salud pública hasta licenciaturas y maestrías en gerencia completamente en español así que no tienes que aprender inglés para progresar además no tienes que dejar de trabajar para estudiar así como te lo digo las clases son completamente en internet así que no hay excusa no hay obstáculo puedes estudiar en tu idioma y en internet y en esta época de nuevas resoluciones la educación es la resolución inteligente estudia ahora puedes cambiar tu vida avanza llama al número en pantalla y empieza hoy este segmento es presentado por velanubo medical spa y bueno y nuevamente con ustedes nuestro segmento destapados en esta noche me encuentro con una gran actriz una detalle internacional una gran amiga de lo personal anastasia amazona y bienvenida mi amor no hay muchas gracias rey en el segmento destapados a tu casa miami magazine tv cuéntanos anastasia estás acá en miami regresaste a eeuu si fíjate que tengo tres años aquí viviendo y ya mi hija tiene tiene dos años tuve una bebé ya me dediqué estos dos años a mi bebé y bueno nada ya ahora los años sabáticos de madre si si de madre ahora de verdad que estoy así como en las cámaras del cbs estoy así como que me hace tanta falta que en las cámaras así de la ok una pregunta anastasia supimos que estabas de viaje estuviste un tiempo por europa por parís tenías un programa de entretenimiento o llevabas un segmento dentro de un programa el cual se llamaba inmigrante yo o algo por el estilo cuéntanos no era venezolanos por el mundo era en parís porque yo yo viví 20 años en parís y el programa se llamaba lo conducíamos mi hermana gemela y yo ok y se llamaba venezolanos por el mundo ok ahí entrevistamos a gente que vive en parís a venezolanos que viven en parís como car carballo diseñador de moda el maestro carlos cruz 10 que tuve la la dicha de trabajar con él unos años y bueno nada pero pero muy bien el formato además muy divertido después lo vi que que bueno que españa también está haciendo lo mismo así que no sé si que fue antes o que fue después pero quieres traerte ese proyecto para acá para miami tienes por supuesto ya no lo ya estamos en conversaciones para traérmelo claro ya no será con mi hermana que se tuvo que quedar allá en parís trabajando pero 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 no sí me parece compartir la conducción con alguna actriz alguna invitada bueno la entrevistaste creo que la semana pasada gina vélez además mi comadre es la madrina de mi bebé gran amiga gran actriz y bueno nada yo creo que la vida nos junto a allí nadie a mí y a ti como angelito para hacer amor para para poner esto en marcha aquí en miami que creo que tiene su lugar si mi amor una pregunta que te queremos hacer acá en destapados sabe que vinimos a destaparnos cuéntanos de la telenovela la última telenovela que hiciste es la vida entera quien tuviste la la oportunidad o el placer bueno más placer tuvo creo yo el protagonista compartirlo contigo jorge reyes también venezolano tu personaje en la novela que es si te caracteres que te caracterizaste con la telenovela con el personaje que bueno era una yo siempre quise estudiar estudié ciencias políticas y administración pero siempre quise estudiar comunicación social y bueno este personaje era julieta torres era un era una estudiante en comunicación social a punto de graduarse y que admiraba a salvador duque que era que era el protagonista y que era un periodista de fama internacional buenísimo mi amor redes sociales por favor redes sociales arroba tatamatzone el instagram arroba tatamatzone y el twitter tatamatzone ok tatamatzone arroba tatamatzone el instagram y el facebook no tengo twitter arroba tatamatzone el corazoncito como estamos en este momento con el corazoncito divino tengo una muéstralo muéstralo no 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 tengo una bebé preciosa y un esposo que amo así que todo muestremos el anillo ajá muchachos aquí tienen de esta parte con mucha orgullo a esta parte de vida mil gracias por venir a tu casa maya de magasin kaiser university es una buena opción para los latinos ofrece programas flexibles carreras cortas y en demanda laboral como asistente médico asistente de terapia ocupacional o técnico en radiología eres estudiante a tiempo completo con solo una asignatura la vez al mes hay clases de día de noche y en internet si has ganado la beca bright futures kaiser te iguala la misma cantidad tenemos asistencia para colocación de empleo al graduarte y ayuda financiera si calificas avanza tu futuro hoy con kaiser university para la próxima chi te Mama Magus para tener respuesta y ganar más de 1000 dólares en premios playgi gastronom comum te invita a participar en el evento de belleza venezolanos más importante de los que prácticamente tiene es venezolana se Imaginó Lionel habíaскas que no perdiste algo y range de meses el pacien 5 años de edad puedes hacerla por la mañana en el foro desde gira feo son ellos igual 2 Hola amigos televidentes, les habla Carla López y en esta noche tengo un mensaje muy importante. Venimos nosotros los latinos a Estados Unidos a progresar, a alcanzar el sueño americano. Pero al venir nos encontramos con el dilema que necesitamos hablar inglés. Y Kaiser University ofrece programas desde salud pública hasta licenciaturas y maestrías en gerencia completamente en español. Así que no tienes que aprender inglés para progresar. Además, no tienes que dejar de trabajar para estudiar. Así como te lo digo, las clases son completamente en internet. Así que no hay excusa, no hay obstáculo. Puedes estudiar en tu idioma y en internet. Y en esta época de nuevas resoluciones, la educación es la resolución inteligente. Estudia ahora. Puedes cambiar tu vida. Ahora, avanza, llama al número en pantalla y empieza hoy. Bueno, y el segmento que usted está esperando, el del chismólogo. Sí señor, Alejandro Ramírez que nos va a hablar hoy de cómo fue la decimacuarta entrega de los premios Latin Grammy. ¿Cómo estás Alejandro? Muy buenas noches Leila. Gracias señores, un placer estar de nuevo con ustedes. Bueno, el día de ayer trajo una de las noches más esperadas por los espectadores de la parándula y por la industria musical, por supuesto. Porque imagínate los Grammy de ti, ¿no? En Las Vegas, nada más y nada menos. Todo el gremio. Todo el gremio. Todo el gremio, por supuesto. Y tú, por supuesto, estabas, mira, así con los artistas. Yo estaba desde mi casa en Las Vegas, así, por supuesto. En pantalla, es que no cabíamos todos, entonces me quedé en casa. Bueno, cuéntame, cuéntame. Bueno, te cuento, mira, los premios principales se los llevó Marc Anthony, Pittsburgh, Alejandro Sanz, Draco Rosa y pare de contar también. Bueno, Draco Rosa, que ha sido compositor de muchos temas de Ricky Marty, pues en este momento se le está reconociendo a él como un compositor. Claro que sí, tiene el álbum del año, se llama Vida. Tenemos también a Marc Anthony, que tiene la grabación del año. Marc Anthony con el tema Vivir la Vida, señores. Vivir la Vida, por supuesto. Vivir la Vida, que es un mensaje, a su vez, que Marc Anthony les está trayendo a la gente. Sí, por supuesto. También tenemos a nuestro amigo Carlos Vive, que tiene la canción del año, señores. La canción del año Carlos Vive, y bueno, le dieron su reconocimiento. Se llevó tres en la noche. Muy bien, fue el más, el más, el ganador de la noche, se puede decir. Ahora, ¿qué me dices de los trajes y de las alfombra? Bueno, obvio, no pudo haber alfombra. Bueno, no hubo alfombra. Por la lluvia. Señores, nos debemos al público. No importa, que llueva, que haga sol, terremoto. Bueno, yo vi que los vestidos estaban un poco incómodos. Yo no sé, yo vi como que a Chiquinquirá como que muy envuelta un poco. Parecía como que sí un poco de... Sí, parecía que... De, no sé, una momia vestida de rojo. Bueno, yo que no uso vestido, me sentí un poco incómodo. ¿Tú te sentiste incómodo? Sí, sí. Yo me usa. Yo creo que no va conmigo los vestidos, pero me sentí afocante. Bueno, también, vamos a hablar de la parte positiva también, Oscar de León. Bueno, que te... Nuestro Oscar de León reconocido por la industria. Por supuesto, también estaba reconocido recogiendo premios el gran director, perdón, productor, Sergio George. Bueno, la siempre bella Lucero la vi, espectacular. Lucero, espectacular. Y los Yandel y los Winsin. Y los Winsin, que si sí, que si no, que si están juntos, se separan, por fin. Señores, decidanse. Bueno, no nos pueden tener en asco. O están juntos o están revueltos. Exactamente. Porque, de verdad, ellos dos salieron y cantaron los dos juntos y todo el mundo se confundió un poco. Todos confundidos. ¿Sí? Bueno, pasó de todo, pero estuvo bueno. Además, lo espectacular, el final de la celebración fue los Giants de la salsa, o sea, los gigantes de la salsa. Sí. Cierre con broche de oro. Con broche de oro, total. Claro que sí. De verdad que sí. Bueno, aparte de eso, ¿me tienes otros chismecitos? Bueno, aparte del aspecto de la parándula actoral, tengo a Julian Levy y la bellísima Jimena Navarrete, señores, estuvieron haciendo una novela hace poco, que, por cierto, la novela la cortaron más que pelo en mano de peluquera nueva. Ay, ¿pero qué es eso? ¿Y por qué? Bueno, no sé, los niños aparentemente eran pura pinta, pura imagen, sí. De hecho, muchos actores reconocidos en México salieron de allí furiosos. ¿Será verdad que los mandaron a la escuela a estudiar en igual a la educación? Los mandaron a la escuela, señores. No hay más producción para ellos, tienen que estudiar un poco. Sí, claro que sí. O sea, Julian, por favor, ya los músculos están suficientes. Ahora miren. Demasiado músculo. Cerebro, señor. Por favor. Memoria. Así que, bueno, Alejandro, gracias por todo ese chisme. Bueno, Alejandro, gracias a ti. Gracias a ustedes, señores, por dejarme entrar en su casa a través de las pantallas de Miami Magazine TV y CNN Latino. Buenas noches. Bueno, sí, amigos, vamos entonces ya a finalizar este segmento, pero vamos a un corte comercial y ya regresamos. Kaiser University es una buena opción para los latinos. Ofrece programas flexibles, carreras cortas y en demanda laboral. Como asistente médico, asistente de terapia ocupacional o técnico en radiología. Eres estudiante a tiempo completo con solo una asignatura a la vez al mes. Hay clases de día, de noche y en internet. Si has ganado la beca Bright Futures, Kaiser te iguala la misma cantidad. Tenemos asistencia para colocación de empleo al graduarte y ayuda financiera si calificas. Avanza tu futuro hoy con Kaiser University. Para la próxima, cita a Venezuela y USA y ganar más de 15 mil dólares en premios. Lady AstroDocs te invita a participar en el evento de belleza venezolano más importante de los Estados Unidos. Si eres venezolana, soltera y tienes entre 16 y 25 años de edad, tú pudieras ser la próxima soberana del chica de Venezuela y USA. Informe a 786-306-2539. Hola amigos televidentes, les habla Carla López y en esta noche tengo un mensaje muy importante. Venimos nosotros los latinos a Estados Unidos a progresar, a alcanzar el sueño americano. Pero al venir nos encontramos con el dilema que necesitamos hablar inglés. Y Kaiser University ofrece programas desde salud pública hasta licenciaturas y maestrías en gerencia completamente en español. Así que no tienes que aprender inglés para progresar. Además, no tienes que dejar de trabajar para estudiar. Así como te lo digo, las clases son completamente en internet. Así que no hay excusa, no hay obstáculo. Puedes estudiar en tu idioma y en internet. Y en esta época de nuevas resoluciones, la educación es la resolución inteligente. Estudia ahora. Puedes cambiar tu vida. Avanza. Llama al número en pantalla. Y empieza hoy. Mi voz puede volar y puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de este corazón. Y volé sin yo querer, con los caminos más pegados, con los sueños que soñé. Se da el reflejo de mi amor, de lo que tengo conmigo. Se da la música en lo fondo, de lo mucho que sentí. Aunque he visto, mi viejo sol, mi viejo sol, mi viejo de una vez. De cualquier emoción, mis vuelos de congelo, con los pies de bailarón. Yo me vivé. Yo me vivé. Aquí estaré. Mientras más se me comparta, con mi rumba cantaré. Se me sirve la heronda que me comienza a suerte para ti. Yo me vivé. Yo me vivé. Sobreviviendo. Sobreviviendo. Yo viviré y aquí estaré Yo viviré y yo viviré Bueno amigos y así hemos llegado al final de esta edición esperando que usted lo haya disfrutado para nosotros es un placer siempre trabajar para ustedes y traerles entretenimiento sano, ameno y de alto nivel claro que sí, agradezco la sintonía de cada semana que nos están dando y también les quiero decir agradecerles a todos esos que nos están siguiendo en las redes sociales y si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al teléfono que está en la pantalla y escribirnos y darnos sus sugerencias y bueno y ahora sí me tengo que despedir hasta una próxima oportunidad de Miami Magazine TV a NAY